Cada mes ha fallecido en promedio una persona en este tramo en lo que ha corrido el año 2023, dos ocupantes de vehículos particulares en el sector de Puente Tona, donde los automotores cayeron al río, y al menos tres motociclistas en sectores entre Los Ángeles y Vietania, en el corregimiento de Bucaramanga, lo que revela el alto riesgo de sinestralidad en esta carretera que comunica a la capital santandereana con la provincia de Soto Norte. Yo lo único que pienso es que la carretera está muy angosta, hay muchas curvas, baja mucha camioneta, mucho carro grande, para las veredas de Matanza, Suratá, Charta, y de todas maneras es un peligro y más cuando llueve. Son varios los factores que podrían estar influyendo en esta racha trágica, además de la imprudencia e impericia de los actores viales, también el mal estado de la carretera, la precaria iluminación y la temporada invernal. Mucha precaución, sí toca bajar con mucha precaución, bajar por ahí a 30, y subir lo mismo a 30, así como ustedes me vieron que venía, y tener cuidado porque es mucha curva cerrada que hay por acá, y cuando llueve se vuelve más peligroso. Sí, eso acá es peligroso, y más ese matorral y eso que hay ahí, ¿qué es lo mejor dicho? ¿Ese estorbo de la carretera? Sí. ¿Por ese estorbo fue? Un fenómeno recurrente que preocupa a la comunidad y a las autoridades que están en mora de tomar acciones y medidas para prevenir la alarmante sinestralidad vial en este sector.